¿Cómo catalogas esta victoria dentro de tus logros profesionales? Pues muy impresionante, muy honrado, muy satisfecho, es algo que era un gran reto. El día 11 de enero el equipo del club Mauricio Baez empezó a entrenar con un solo propósito, ganar el último partido del torneo. Gracias a Dios y gracias a los muchachos, al esfuerzo de cada uno de los jugadores, del staff técnico. Y gracias a la directiva del club Mauricio Baez, a su presidente José Boyón Domínguez, pues hoy en día estamos recogiendo esos frutos. Melvin, muchos jugadores importantes tuviste también. En minutos vimos que le diste chance a Johansi Minaya, que respondió a la hora buena, con tiros claves, también defendiendo, llevando el juego. Vaya la contribución de ese muchacho. Bueno, yo creo que cada uno de los muchachos del equipo en el día de hoy tuvieron una participación destacada. Todo el que entró a la cancha tuvo un papel preponderante e importante. Hay que destacar, por ejemplo, Brian Martínez, cuando todo el mundo estaba metido en falta. Pues Brian salió de la banca y nos ayudó bastante en esa parte. También hay que hablar de Danilo Núñez, hablar de Oscar Valbuena. Pues todos los muchachos que estuvieron saliendo de la banca estuvieron contribuyendo y ayudando. Melvin, ocurrió una situación muy indeseable durante el partido. Se suspendió en dos ocasiones. ¿Qué le dijiste a los muchachos a los fines de que mantuvieran su cabeza fría y enfocada en el partido? Bueno, eso era el trabajo más difícil de la noche de hoy. Era el trabajo psicológico con los muchachos, era poder hablar con ellos, mantenerlos enfocados en el juego, mantenerlos enfocados en el trabajo que había que hacer, que no todo estaba terminado, que tenía cada uno de ellos que enfocarse para lograr lo que queríamos. Y yo creo que ese fue nuestro gran trabajo en el día de hoy. Melvin, ¿a quién le dedicas esta importante victoria? Bueno, yo creo que indudablemente debo dedicársela a mi familia y dedicársela a la directiva del club, especialmente a José Boyón Domínguez, quien es, quien se ha llevado el trabajo de este equipo. Boyón es que ha forjado a casi todos estos muchachos. Y Boyón es que se ha desprendido para que yo diría a este equipo que yo no forjé. Este equipo lo forjó Boyón, este es un equipo de Boyón. Todos y cada uno de esos muchachos son hechuras de él. Él es quien lo ha, que ha crecido con ellos, que lo ha trabajado. Y esa es la muestra de humildad de Boyón, de ponerme a mí al frente de este equipo, para que yo lo dirija, para que yo coseche los frutos que él sembró. Muchísimas gracias, Melvin, por estar con nosotros. Muchas felicidades, muy merecidas. De verdad que la disfrutes mucho. Muchísimas gracias, doctor.